Bueno, este último desplazamiento, ante un equipo muy tocado, oportunidad perfecta para sumar y afrontar luego el último aquí en casa sumando y esos nueve puntos que se queden y acaban en pello. Sí, se me viene a decir que el equipo que está tocado pero que matemáticamente los números dicen que está decidido. Y sabemos que va a ser un partido complicado, parte donde me imagino que hay que ganar bien y donde tenemos que ir a hacerlo, como decimos el otro día, en el día real, como últimamente estamos, a ganar sí o sí porque a nosotros también tenemos que lo vale ganar. No hay otra, sabemos que el equipo que está hecho para estar arriba por circunstancias durante el año han estado y están en posiciones muy delicadas, pero nosotros vamos con el máximo respecto al local, como a todos los rivales, pero con la necesidad de urgencia y la importancia para nosotros es que ganárselo sí y tenemos que ir allí a hacer un partido que para nosotros es también vital. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Es que yo creo que el que no sepa, ya ni mi show como entrenadores, decirle la realidad de lo que nosotros necesitamos, eso es lo que se quiere. Y los jugadores también saben que no vale otra cosa que no se ha ganado. Es verdad que en realidad tenemos un partido de nuestra liga, creo que esto, y los números lo dicen, y podemos tirar de partidos que han pasado del Betis-B, que ha estado defendido y le han ganado a rivales de la parte alta de la tabla. Por lo tanto, es un partido vital y un partido que no miramos cómo está la clasificación. Miramos que nosotros estamos obligados a ganar, a seguir teniendo opciones que llegáramos, se nos pone la cosa creo que bastante bien, y el rival va a querer ganar para intentar explotar al máximo sus posibilidades de mantener la categoría. A partir de ahí, si no sabemos lo importante de venir el partido es porque realmente no sabemos dónde estamos. Nosotros, mi misión entrenador, evidentemente, esa es la importancia, pero en todos los partidos. Y vamos a ir a la liga, y los jugadores están mentalizados para eso. Porque después queremos hacer básicamente un partido en casa, y que puede ser muy importante. Pero, no vale para nada si nosotros no ganamos la jugada. Esa es la realidad de esto. El tema bajas, Mister, cómo está el asunto. He visto a Vinicius, pero no he visto a Casio, tampoco he visto a Hugo. Sí, Casio, Gorka y Hugo, Vinicius está. Pepe está. Tenemos un jugador importante que hemos recuperado, y están disponibles para el bloqueado. Es decir que, poco a poco, se va a pasar mucho más de LK, porque si visteis la convocatoria, o el partido, el banquillo, pues sí que estábamos cogidos con pinza, y tuvimos que llevar al chaval que hicimos debutar en 16 años. Pero esta semana vamos a recuperar gente. Nos falta uno, los tres que tenemos, pero que yo creo que en la semana viene y vamos a tener a todo el mundo disponible. Que al final lo que quieren los entrenadores, y sobre todo por el tramo final que entramos, y lo que espero que venga después, pues que tengamos todos los jugadores disponibles, porque ahora hay mucha exigencia. No sé si vas a volver a llevarte al chaval, a Dios, para el partido, y no sé qué te parece como juego. ¿Cómo que has podido hacer entrenamientos? El chico ahora mismo está en dinámica de primer equipo. Sí, el otro día lo hicimos debutar es porque creemos que tiene condiciones, y bueno, y vamos a seguir confiando en la gente del fútbol base, del Atlético de Badea, que lo están haciendo muy bien, que lo están trabajando muy bien. A ver si conseguimos cumplir ese año de división menor, que sería muy importante también para el club, y bueno, nosotros no tenemos problemas, yo no tengo problemas, se te va a hacer de votar un chico de 16 años, y bueno, no es el problema, y va a estar con nosotros. Porque cada día que pasa, se lo está agrando. Él ya sabe que si no es así, no le va a pasar nada. Nosotros deberían venir, y entregan a venir. Si lo hace y lo está haciendo. Pero no es eso. Nosotros llevamos todo el año subiendo muchos jugadores, y a todos le decimos lo mismo. A veces, por posiciones, por circunstancias, es más complicado. Pero este chico, por ejemplo, se va a pasar, salió muy poco tiempo, pero lo hizo bien, ganó dos balones en dos minutos, tuvo cosas. Cada día que pasa, me convence más, y de momento, está diciendo él con su trabajo, con su actitud, que quiere estar con nosotros. Mientras no le demuestre lo contrario, pues no tenemos problemas en seguir mirando de gente de la cantera y de los demás. Oye, usted ve a la plantilla bien, pero usted, ¿qué tal está? Después de que llegó, las semanas complicadas, al final parece que el equipo llega al tramo final, con la cuesta en lugar de para arriba, parece que va para abajo. Bueno, yo no creo que la cuesta vaya para abajo. No, cuesta para abajo me refiero, que es más sencillo. Bueno, evidentemente ya sabes que cuando vine, el calendario que tenía, bueno, el escenario del que llegué, y anteriormente también es cierto, con muchas bajas, muchas lisiones. Hemos tenido que remar, hemos tenido que tener mucho cuidado con la gente para que no se caieran los jugadores. Y la verdad que ha sido complicado, porque cada día preparar la sesión de entrenamiento nos costaba, tenemos que tirar a la Chávez. Pero bueno, yo estoy muy convencido, muy preparado, muy mentalizado, sea lo que vine. Y bueno, vosotros sabéis que para mí, el único objetivo que tengo es, ahora mismo, por lo menos clasificarnos, y después defender, porque es lo único que me da a mí sin poder seguir en el equipo de Leane. Si no, pues me tengo que ir a mi casa, ¿no? Entonces esa es la realidad, por lo tanto, y vine con ese competimiento, ¿eh? Y después se pueden pasar muchas cosas, y el fútbol es así, pero estoy preparado porque me refiero mucho con este equipo. Y el fútbol cada vez me transmite mejores sensaciones. Quiero decir, mejores sensaciones que por lo que voy y el tiempo que voy viendo, pues es este. El fútbol tiene un club que tiene una visión importante, y eso creo que, lo digo desde el conocimiento del fútbol, creo que la afición del Atlético Baleares tiene que estar orgullosa de lo que está haciendo este club. Y creo que es importante, y que cada día quiere más, ¿no? Y eso, pues, creo que al final, pues no se ha tenido suerte de aquí a años atrás, porque no se ha podido conseguir ascenso. Pero están poniendo todo para intentar conseguirlo, y yo creo que, que eso no, tiene que, al balearico le tiene que llegar y tiene que estar con su grupo. Creo que, lo digo porque es lo que siento, y eso es muy importante de cargo de futuro. ¿Vale? Gracias, Mister.